Este espacio y a todos los que lo apoyan a él, porque realmente tenemos una lengua preciosa con un vocabulario extensísimo y nosotros, sobre todo los padres, tenemos que leerle a los niños de español y hablar en las casas en español, porque si no los muchachos, es una herramienta que tú le estás dando. Saber dos idiomas ahorita es una ventaja. Entonces hacer el esfuerzo, a pesar de que muchos niños te hablen en inglés, tú le dices no te entiendo, háblame en español. Me gustaría leer una poesía que escribí, es en relación a mi segundo libro, que se llama Florección de la Sol. La mujer seduce, la mujer encanta, embriaga, enreda, engancha y amasa. Ella alberga, ella abriga, contiene, abraza, empapa y anima. Es cóncava y receptora, es inclusive y congregadora. La mujer confluye, la mujer construye, amalgama, cobija, acaricia y une. Ella canta, ella cuna, mece, apaña, arropa y arrulla. Hace magia, tiene bríos, teje rostros de lo masculino. Ella es nido, ella escama, borda con sudor los destinos del alma. Pare idea, pare hijos, pare panes y acertijos. La mujer es fuente, la mujer amamanta, produce miel desde sus entrañas. Ella exige, ella perdona, remiga, remilga el exceso de testosterona. Convoca, negocia, concilia y soluciona. No quiere guerra, ni conflictos, ni hordas. La mujer es madre, la mujer es tierra, es cielo, nube, fuego y agua fresca. La mujer inspira, la mujer es vida, es canto, es amor, es poesía. ¿Y qué pasa si todas estas características están atrapadas en el cuerpo de un hombre? Bueno, me gustaría hablar un poco de la condición de transgénero. La condición de transgénero es un constructo creado por el hombre. Varía, depende de donde tú naciste. Es decir, que si tú naces en Indonesia, en Birmania, en Pakistán, en la India y cultivas el hinduismo, eres un hijo bendecido. Muchos padres desean tener un hijo transgénero. ¿Por qué? Porque ellos cultivan una deidad que se llama Krishna. Y Krishna tiene características femeninas y características masculinas. Y para ellos es una bendición tener un hijo así. También ocurre esto en las tribus suñí, donde contemplan los Two Spirits, donde ellos, estas personas, vendrían siendo chamanes, personas con cualidades que tienen una cosmovisión femenina y masculina. Es decir, que tienen la capacidad de entender al hombre y a la mujer. Entonces le dan roles importantísimos, ¿no? Fíjense, a diferencia de nosotros, en el cual el ser transgénero fue connotado en un tiempo como pecado. Después, como una patología. Freud lo considera una patología. Pero a partir del año pasado fue sacado del código de patologías. Ahora es vista como un problema sexual, el cual no es un problema sexual. Si entendemos que el cerebro del hombre y de la mujer son diferentes, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice a mí que nosotros pensamos igual que los hombres? No. Los hombres solucionan los problemas punto A, punto B, ¿no? Tú le preguntas a una mujer y empiezas A, Z, D, B. Nosotras no vamos por el mundo de las emociones, ¿no? Cuando mi esposo me habla con el tono de voz alto, ay, mi amor, ¿pero por qué me habla así? Yo estoy todo hablando en eso. En cambio, ellos no. Ellos no. El tono de voz no lo consideran que les afecta igual que a nosotras. Igual en cuanto a la orientación espacial, los hombres estacionan mejor el carro que nosotras, pero cuando tenemos la testosterona baja. Porque en momentos nosotros, como saben, nosotros tenemos ciclos de hormonas y cuando tenemos la testosterona arriba, pues estacionamos mejor que él, ¿no? Y así para usted de contar, ¿no? Tenemos muchas diferencias, no solamente, también en la parte sexual, porque el cerebro de la mujer, aunque es más pequeño, las redes neuronales son mayores, ¿no? Entonces es importante entender de que ambos cerebros son diferentes. ¿Qué es lo que pasa con la condición de transgénero? Que resulta de que tu cerebro, tu computadora, quien te dice cómo te tienes que comportar y relacionar con el mundo y cómo tienes que sentirte, es del género que tú quisieras tener. Es decir, si yo soy una persona que tiene la condición de transgénero, mi cerebro es masculino. Y eso se descubre a través de una cantidad de investigaciones con neuroimágenes donde las personas que están vivas los ponen a pensar y a observar ciertas cosas, ¿no? Y ver sus reacciones y se dan cuenta de que somos diferentes. Entonces imagínense ustedes si su computadora les manda a cómo enfrentar el problema de una manera diferente y la sociedad te está esperando otro comportamiento, ¿no? Es muy complejo, no es tan fácil. La gente tiende a ajustarlo. Uno de los dramas que hay hoy en día, el doctor Sherman Lenz en uno de sus congresos habló acerca de que el 40% de los muchachos que tienen la condición de transgénero y no tienen apoyo familiar se suicidan. Fíjense qué grave. 40% de los muchachos, hay mucha gente que vota a los muchachos o porque deciden ser, tener una orientación sexual o una identificación sexual diferente a lo que los padres pensaron, ¿no? Imagínense el 40%. Y déjenme decirles que gravemente entre 1940 y 1972 hubo aproximadamente 10 millones de mujeres entre Europa, América y Asia, Australia, a las cuales se les administró una hormona llamada de silvestrol, la cual era para evitar el aborto. ¿Qué pasaba con esta hormona? Se encontró 30 años después que causaba alteraciones a nivel morfológica en sus genitales, así como causaba la condición de transgénero. 10 millones de personas afectadas. Así que imagínense, ¿no? Y en este momento se está, toda esta revolución que hay y la gente dice, no, es que soy un acuerdo pervertido. Señor, vaya a la raíz del problema, ¿no? Porque es muy fácil juzgar. Y bueno, me gustaría como cerrar en cuanto a este primer libro, que los padres somos determinantes en esta situación, ¿no? Y que mientras más críticas, burlas y juicios desvalorizadores hagamos en nuestros hogares. Más clósetes se crearán en nuestras familias y más clósetes se crearán en el corazón de nuestros hijos. Bueno, eso es en cuanto a Floreciendo en la Sombra, el cual trata de Saúl. Esto es la vida real de alguien, el cual conocí yo hace treinta y tantos años en Venezuela. Un día tocó a mi puerta y, por supuesto, la identidad no está revelada ni el país de donde nació, pero yo quise tomar sustrato de esto porque yo consideré que esto no puede seguir ocurriendo. ¿Qué pasa con Saúl? Cuando llega a mi consultorio, él está casado, tiene dos hijos, pero en el camino de su vida conoce a alguien. ¿Y qué pasa? Su padre es un ministro en ese momento político, de una familia muy conservadora y muy religiosa, ¿ok? Y él decide cambiarse de género. ¿Qué hace? Se va a otro país a poder hacer el procedimiento, pero decide no regresar. ¿Qué sucede? La esposa le llama a la madre y le dice, mira, aquí hay que hacer algo. El muchacho no aparece. Es decir, él trabajaba instalando software en diferentes países y, bueno, nada, la esposa preocupada le dice a su suegra y a su suegro que lo busquen. Y, por supuesto, el padre ministro decide contratar al detective Méndez para que el calladito se investigara el caso. Y los dejo para que ustedes adquieran el libro y sepan qué pasó.